En media hora, después de media hora, después del proceso. Pero lo que tenemos que decirle a la población es que este resultado no se lo conoce, solamente lo conoce el paciente. O sea, no se hace esto algo público, entonces eso es lo bueno que primero yo creo que hay que preparar siempre al paciente y a cualquiera de las personas, nosotros lo que queremos es que hoy día, miren no ha dolido nada, es el aspecto del pinchazo, es algo que lo podemos hacer en 15 minutos. Y esa es la gran ventaja, ¿no es cierto? ¿Es una prueba rápida? Es una prueba rápida. ¿Cuán sensible y específica es, doctora? ¿Cuán sensible y específica? En sensibilidad y especificidad es similar a la ELISA, a la ELISA para VIH, ¿no? Entonces, el problema no es problema. La complejidad de ELISA hace que no se la pueda hacer tan rápido, ni en lugares tan alejados como San Buenaventura, por ejemplo, o Ixiamas. Entonces, en esos lugares esta prueba es muy fácil de realizar, no necesita una capacitación técnica muy compleja, puede realizarla una enfermera, un médico, entonces llega a cualquier lugar. Se la guarda a temperaturas extremas, entre 2 grados y 30 grados y cuando da reactivo, bueno, pues tienen la obligación de referir al CDBIR para que podamos seguir el proceso de diagnóstico. ¿Qué sigue después de esto? Si es negativa, se entrega el resultado. Se entrega un resultado. ¿Pero qué sucede si esto sale reactivo o positivo? Si esto sale reactivo, bueno, pues tenemos que tomarle con una jeringa, unos 5 mililitros de sangre al paciente, de vena, ¿no? Y bueno, ya después de eso el laboratorio se encarga de hacer todo el proceso, ¿no? Se hace en suero. Lo otro que yo quisiera pedir a la población también es, si alguien está con esta enfermedad, pues lo que dice su lema, no hay que discriminarlo. No podemos discriminar a las personas que tengan esta enfermedad. Nosotros lo que queremos es que usted sepa que esta enfermedad se la puede llevar, necesita, como otras enfermedades, como el alcoholismo, como la diabetes, necesita que el trabajo sea en conjunto con el hogar, con los familiares, porque de por sí esta enfermedad, pues tiene, como se dice, un tratamiento que es de por vida, ¿no? Claro que sí. Es una infección más, una infección viral más, aparte de las múltiples que tenemos. Lo que pasa es que se la ha publicitado de tan mala manera, quizás, que también se maneja de un modo equivocado y hace que se trate no tan bien a las personas que lo aportan, lamentablemente. Bueno, es que, perdón que yo pueda aportar algo. Bueno, quizás es el hecho de que en un principio muchas personas morían porque no teníamos acceso a los medicamentos, ¿no? Entonces, seguramente el ser diagnosticado con VIH o con SIDA hace unos 20 años era, pues, sinónimo de muerte, ¿no? Muerte en pocos años. Y realmente hemos visto fallecer a muchos de nuestros pacientes cuando no teníamos acceso al medicamento. Actualmente sí hay medicamento, ¿no? Entonces, y eso es lo importante. Por eso, como decía el doctor, es tan importante hacerse la prueba. Es un deber hacerse la prueba, más que todo, en las madres embarazadas, ¿no? Porque hay la posibilidad de que ese bebé nazca sanito y es que se le diagnostica tempranamente a la mamá. Y otra de las ventajas es que también el tratamiento es gratuito, ¿no es cierto? Así es. ¿Hay acceso gratuito al tratamiento? Yo no quisiera decir gratuito. Es gratuito para la persona, para la persona afectada. Pero alguien asume ese costo y es el Ministerio de Salud con el programa nacional que en este momento gestiona, ¿no? Gobiernos amigos como el Brasil, el Fondo Mundial todavía nos apoyan y nos ofertan también el Ministerio de Comunidad. Sí, lo que sería bueno decirle a la población, no es porque sea gratuito, es uno, puede estar tranquilo. La cooperación, tenemos que agradecer mucho a la cooperación, como ha dicho la doctora Trigoso, que da estos medicamentos. Si es que no planteamos, Charito, el hecho de que los medicamentos tengan por lo menos una sostenibilidad, hasta el 2015 vamos a seguir viviendo de ayuda y desde el 2015 si no programamos algo para aquella persona que tenga esta enfermedad, pues no va a haber los medicamentos. Y lastimosamente, como ha dicho la doctora, un medicamento de estos, los antirretrovirales, son muy costosos y lastimosamente el paciente no puede pagar. Y además es un tratamiento de por vida, desde que se hace el diagnóstico hasta mucho tiempo después. Sí, en este momento es de por vida. Hay algunos así como encendidos de centellas, diríamos así, de que hay personas que sí se están curando y sabemos con el doctor, hay métodos que se están aplicando, pero son muy poco accesibles en este momento, porque son así, esporádicos y los están estudiando. Sí, yo tengo muchos amigos que la verdad tienen esta enfermedad. Les mando un saludo porque yo he trabajado con ellos, casi tres años hemos trabajado, doctora. Así es. Cuatro años hemos trabajado en el CDBIR y para mí ha sido un honor conocer a mucha gente, compartir con ellos, estar con ellos. Y como les digo, no hay que discriminar, más bien hay que tratar de apoyarlos, porque esta enfermedad, es eso lo que necesita Charito, es el hecho de que le levantes la autoestima y le hagas sentirse que realmente es útil la persona. Bueno, en realidad son personas comunes y corrientes que están entre nosotros, que viven como nosotros, que pueden enfermar como nosotros y tener consecuencias y muerte en cualquier momento, igual que cualquier persona. Y pues qué bien que se acabe el punto, yo también mando un saludo a todos aquellos pacientes del grupo de pacientes portadores del VIH, un saludo para ellos y para su dirigente. Y yo quería, tenía una pregunta, si es que esta reacción, doctora, sale reactiva o positiva, ¿es sugestiva de solamente tener el VIH o puede ser positiva en otras situaciones? Entonces, existen algunas muy raras, pero sí existen. Por ejemplo, la madre embarazada crea normalmente anticuerpos contra, bueno, el mismo bebé que está llevando en su vientre, ¿no? Entonces, esto puede crear alguna subida de inmunoglobulinas que hace que la prueba dé una falsa reactividad. Por eso es la importancia de confirmar con dos pruebas más, ¿no? La prueba de ELISA y la prueba de Westenblum. Entonces, el psicólogo, el que está haciendo la consejería, debe al paciente explicarle muy bien de qué se trata la prueba, que puede haber alguna falsa reactividad y dependiendo también del riesgo que haya corrido la persona, el consejero va a valorar ese riesgo y si diera no reactiva la prueba y él pensara que la persona ha tenido mucho riesgo, le va a pedir que se repita la prueba en tres meses. Y lo mismo hacemos en las madres embarazadas. Cuando están a tiempo de su diagnóstico, les pedimos que se repita en unos dos meses la prueba para justamente eliminar esa posible reacción no reactiva en algunos casos. Reacción cruzada. ¿También con otras infecciones? Con otras infecciones, la hepatitis B. Pacientes que tienen enfermedades autoinmunes también. Lo otro que hay que decirles a los televidentes es que esta se transmite directamente por relaciones sexuales, por algún contacto directo con la sangre de un paciente que está con esta infección, digamos así, y esa es la forma de transmisión. Por vía transversal. Por vía transversal también, o sea, de la madre al niño. Pero lo que nosotros queremos que hoy día sepan ustedes es que cualquiera, ustedes pueden tener a cualquier, lastimosamente no sabemos quiénes tendrán, quiénes estarán con la enfermedad o muchos que están con la enfermedad no tienen ningún síntoma y pueden acudir a cualquier lugar. En este caso los odontólogos, en este caso los cirujanos, para que vean que realmente el hecho de estar en la profesión médica es también muy riesgoso. Porque podemos dar una cirugía a un paciente que lo puedan traer de emergencia y no sabemos si el paciente tiene o no tiene VIH, hay que entrar de emergencia. Y el cirujano lastimosamente al estar suturando puede pincharse con la aguja y pues el médico quedar, como se dice, o sea, infectado. Quisiera yo añadir algo al respecto. Y es importante que todos los colegas, los compañeros de trabajo en salud sepan que existe el tratamiento de prevención. O sea, cuanto más pronto a las 2 horas, 3 horas, hasta las 24 horas reciban el tratamiento, hay una alta posibilidad de no infectarse con el VIH. Entonces, si la ley nos obliga al personal de salud a atender a todas las personas, o sea, no discriminar a nadie. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque así damos una buena atención. También nos obliga a tener nuestras normas de bioseguridad. Debemos practicar las normas de bioseguridad. Yo quería solamente decirles a los televidentes para ir terminando y para ir cerrando este programa que parece un poco medio desanimado. No, sino que estamos queriendo que usted prevenga esta enfermedad. Este resultado es el que va a dictar lo que diga la prueba que yo me he tomado y será el resultado, ¿qué diga? ¿Será positivo o será negativo? Pero eso, como les decía a aquellos televidentes, eso es personal y eso se maneja de una manera muy confidencial. Para nosotros ha sido un gusto tener aquí a la doctora María Elena Trigoso. Un saludo, por favor, a todos los televidentes y un mensaje así cortito a nuestros televidentes. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, con la prevención, pedirles que siempre prevengan. Hablen con los jóvenes, hablen con sus hijos. Es mejor que hablen desde niños porque actualmente tenemos casos desde muy pequeñitos. Y cuando uno pone su 50%, espera que la pareja ponga su otro 50%. Por eso es tan importante hablar. Chalito. Bueno, lo mismo, ¿no? Hay que prevenir, queridos televidentes, es lo básico ahora. Epidemiológicamente se ha demostrado que la principal vía por la cual se transmite de todas las que ha mencionado Lucho Larrea, pues es la vía sexual, la promiscuidad sexual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Antes habíamos hablado de que una forma de prevención es la utilización del preservativo masculino o condón. Pero se ha visto que el 10% de aquellos casos no es completamente seguro. Entonces, vamos a tener que cuidarnos y enseñar a nuestros hijos a cuidarse. Ese es el mejor modo de prevenir esta infección. Pero, ante cualquier sospecha, pues ya sabemos que podemos acudir al CDVIR, que la prueba se nos va a entregar en media hora el resultado, que no nos va a costar nada. Entonces, pues, yo creo que tenemos bastante apoyo al respecto. Un equipo completo de trabajo, el cual ha sido presentado el anterior lunes y quiero públicamente agradecerle, doctora Trigoso, nuevamente su participación. Gracias. Gracias por apoyar al programa del Colegio Médico. Sí, muchísimas gracias a todos los televidentes. Los invitamos en el Colegio Médico a este foro debate. El SIDA no discrimina, no discrimines. Los esperamos en unos minutos más en el Colegio Médico y esperemos. Se van a dar certificados de asistencia, van a estar los expertos en este tema y esperemos con esto haber ayudado un poquito a que usted pueda prevenir esta enfermedad que está aumentando en nuestro país. Hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles. Miradas calzadas, bolsas, ojeras, arrugas de expresión, netroxina y serum, contorno de ojos, crema antiarrugas, antioxidante, forma un escudo contra daños radicales. Miradas más rejuvenecidas. Netroxina y serum, contorno de ojos. Creado por Márquez. Línea dermatológica. 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 Gracias.